Vamos a ser la primera comunidad. Creo que el día 21 de este mes firmo un convenio con el ministro de Asuntos Exteriores para que la oficina en Bruselas pase a la embajada de la REPER en Bruselas para ahorrarnos todo el alquiler en principio de la oficina de Bruselas. Yo creo que es un dato también significativo. Hablamos de 40.000, 45.000 euros, pero eso que queda también sin gastar por la facilidad que nos ha dado el Gobierno de España.